Una pareja de asesinos elimina al padre de una niña, la cual termina creyendo que ellos son sus verdaderos padres. Por lo tanto, estos deciden cuidarla, lo que cambiará sus vidas para siempre. El anime comienza con unos hombres los cuales hacen negocios con unas joyas muy valiosas. Entonces, se montan en unos autos para llevarlas con el jefe. Mientras tanto, un repartidor de pizza acelera y se encuentra con los autos. Entonces suelta un bolso, deja caer una barra de clavos, la cual hace que uno de los autos se detenga. Seguidamente, el repartidor toma un arma y comienza a dispararle a los hombres el segundo auto. Tras esto, uno de ellos les responde con disparos, pero el repartidor termina siendo más rápido y los obliga a detenerse. Posteriormente, llega con el hombre que tiene las joyas y lo apunta con el arma. Sin embargo, el guardaespaldas de este le dispara y le da en el casco. Tras esto, el chofer acelera y toma otra ruta diferente, alejándose así del repartidor. No obstante, este se aprovecha de una rampa y salta a la otra ruta. Más adelante, el auto se detiene hasta que se dan cuenta que el repartidor está frente a ellos. Por lo tanto, el guardaespaldas le ordena al chofer que le pase el carro por encima, pero este le dispara en la cabeza. Luego, toman al dueño de las joyas y lo interrogan un poco. Entonces el chofer se presenta como Kazuki y afirma que él y su compañero son asesinos profesionales. Seguidamente le pregunta al hombre cómo hace para conseguir las joyas, a lo que este entrega su teléfono afirmando que todas las órdenes las recibe por allí. Justo en esto, Kazuki recibe una llamada de una mujer, la cual le informa que su hija Miri está enferma, a lo que este se molesta con su compañero Rei, por no decirle que Miri estaba así, a lo que este se excusa afirmando que esa misión era importante. Como resultado, Rei le dispara al hombre y se van para buscar a Miri. Entonces Kazuki confiesa que él y Rei han cuidado a Miri desde hace unos meses. Luego se revela lo que ocurrió hace algunos meses en una de sus misiones, donde Kazuki se despierta junto a una chica, la cual entra al baño para tomar una ducha, mientras que este escanea su carnet para obtener información importante. Al terminar Kazuki se despide de ella y se va. Después se va de compras y entra en su casa la cual consigue hecho un desastre, por culpa de Rei, quien se queja por el frío. Seguidamente Kazuki descubre que hay un gato en la casa, de modo que regaña a Rei, mencionándole que para cuidar a un gato tiene que ser responsable, ya que no se trata simplemente de darle comida y ya. Como resultado, Kazuki toma al animal y afirma que lo dejará donde se lo encontró. Entonces lo deja en la calle, deseando que algún día consiga un mejor dueño. Luego Kazuki regresa a casa y comienza a limpiar, mientras Rei juega a los videojuegos. Por último este prepara la comida y le sirve a Rei, quien no muestra ningún gesto de agradecimiento. Así que Kazuki le recuerda que no pueden cuidar de nadie más, ya que debido a sus misiones alguien podría vengarse de ellos. Justo aquí este recuerda cómo su esposa estaba a punto de darle un hijo. Más adelante, ambos van a una tienda donde compran comida para la navidad. Ya en la noche, Kazuki entra a un restaurante donde le entrega los datos de la chica a un chico, llamado Kiu, quien le dice que le creará un carnet para mañana. Además le entrega un sobre con dinero para completar parte de la misión, a lo que este lo agarra y le devuelve un poco para que se lo dé a su esposa. No obstante, Kiu le contesta que esta no ha querido aceptar su dinero. Sin embargo, Kazuki lo deja y se marcha. Seguidamente se encuentra con dos chicas, llamadas Karo y Dorothy, las cuales lo invitan a entrar a una sala de casino. Como resultado, este acepta y hace una gran apuesta, pero desafortunadamente termina perdiendo todo, así que se va triste mientras ve como los niños son felices con sus padres. Luego visita al gato, pero como no lo encuentra le deja algo de comer. Al otro día, Miri llega al aeropuerto y comienza a caminar por todo Japón en busca de su padre. Mientras tanto, este se prepara junto a Rei para una nueva misión, la cual consiste en eliminar a un hombre, el cual trabajaba vendiendo inmigrantes en contenedores. Además, Kazuki revela que para encontrarlo no será fácil, ya que la única manera para entrar al salón donde está el hombre es subiendo por un ascensor especial, el cual está protegido por sus guardaespaldas. Por lo tanto, Kazuki y Rei idean un plan para entrar. Ya de noche, Kazuki entra al hotel y se acerca al ascensor, donde les dice a los guardaespaldas que ha tenido un pastel de sorpresa. Sin embargo, estos lo detienen y afirman que no saben nada de eso. Por lo tanto, este llama a la esposa del objetivo y les pasa el teléfono a estos, quienes escuchan como la mujer se enoja y les dice que lo dejen pasar. Aunque en realidad, fue Kazuki quien hizo la grabación. Como resultado, Kazuki sube al ascensor, cuando de pronto Miri aparece y se acerca a él al ver el pastel. Seguidamente, esta comienza a probar el pastel, hasta llegar al último piso donde sale corriendo. Entonces, dos guardaespaldas más tratan de dispararle a Kazuki, pero Rei aparece y los mata primero. Seguidamente, Kazuki sale corriendo tras Miri y la agarra antes de que le disparen. Posteriormente, Rei se encarga de los guardaespaldas y entra en el salón de la fiesta, donde ven a el hombre que deben eliminar. Sin embargo, uno de los guardaespaldas se coloca en medio y comienza a disparar contra Rei. Mientras tanto, Miri se suelta de Kazuki y comienza a buscar a su papá, hasta que llega con el hombre, quien sí resulta ser su papá, pero en vez de abrazarla, la toma como rehén. Por consiguiente, Kazuki toma una bandeja de dulces y la lanza al aire. Además, la usa para cubrirse de las balas, mientras Rei le dispara al guardaespaldas. Seguidamente, Kazuki se quita el traje de santa y le dice a Miri que es su padre, de modo que esta salta en sus brazos, mientras Rei acaba con el objetivo. Por consiguiente, Rei escapa por una de las ventanas. Por su parte, Kazuki toma a Miri y sale por la entrada principal como si fuera su padre. Más tarde llegan a casa, donde dejan que Miri duerma. Al otro día, Miri se levanta temprano y despierta a Kazuki, afirmando que tiene ganas de hacer pipí, de modo que este la lleva corriendo y la tira en el baño. Sin embargo, esta le dice que necesita ayuda, a lo que este la levanta para que pueda hacer. Más tarde, Kazuki prepara el desayuno, entonces Miri intenta ayudarlo, pero este le dice que no ya que es muy pequeña. Por lo tanto, se la entrega a Rei y le dice que le muestre sus videojuegos para distraerla. Luego, Kazuki sirve la comida y le enseña a Miri que antes de comer hay que decir buen provecho. Posteriormente, este lee la carta que acompaña a Miri, la cual fue escrita por su madre, quien resulta ser la amante del hombre que mataron. Al ver esto, Kazuki y Rei se dan cuenta que la única solución es devolver a Miri con su mamá. Por consiguiente, Kazuki le pregunta a Miri de dónde viene, pero esta le dice que no sabe. Seguidamente, este trata de buscar información sobre ella, pero no encuentra nada, así que decide ir a donde Kiu junto con Rei. Por lo tanto, dejan a Miri en la casa viendo un programa para niños. Ya donde Kiu, este les da su paga por completar la misión, y les da una nueva, afirmando que es urgente. En esto, Kazuki aprovecha el momento y le pregunta si de casualidad el hombre al que asesinaron tenía hijos, a lo que este le dice que en el informe no dice nada, pero que de igual manera investigará. Dicho esto, los chicos se van. Entonces, un hombre de negro llamado Ohino entra a la tienda de Kiu y le entrega su número de teléfono por si tiene trabajos nuevos. De vuelta a casa, Rei toma su arma al ver que todo está desordenado. Por su parte, Kazuki se da cuenta que todo es culpa de Miri, a la cual encuentran jugando a las escondidas. Tras esto, esta la apunta con un arma, pero Rei comenta que no está cargada. Más adelante, todos se sientan a comer, mientras Kazuki investiga su nuevo objetivo, el cual es un hombre mafioso, quien es el jefe de un cártel. Además, se da cuenta que para matarlo tienen que ser inteligentes, ya que tiene muchos guardias, y no pueden dispararle a distancia por el muro de piedra de su mansión. Justo en esto, Miri lo interrumpe y le dice que quiere jugar a las escondidas, así que este comienza a perseguirla, pero como no logra encontrarla, se coloca a buscar más información acerca de la misión. Ya en la noche, Kazuki entra al servicio de seguridad, donde hackea el sistema y se lleva un uniforme, mientras Rei compra algo de ropa para él. Al día siguiente, Kazuki y Rei se despiden de Miri para ir a la misión, pero esta comienza a llorar. Así que Kazuki le entrega un montón de dulces para distraerla, pero esta sale corriendo, afirmando que no quiere quedarse sola, por lo tanto, a estos no les queda de otra que llevarla a la misión. Llegando a la mansión, Kazuki se dirige a la puerta principal, haciéndose pasar por un trabajador del servicio de seguridad. Sin embargo, Miri comienza a hacer bulla, y le dice que tiene ganas de hacer pipí, a lo que este la deja en el carro y le contesta que se debe aguantar. Seguidamente, Kazuki entra a la mansión, luego de ser revisado por un guardia. Entonces, se coloca a revisar las cámaras de seguridad, hasta que electrocuta al guardia que lo vigila. Posteriormente, Kazuki comienza a colocar explosivos en toda la mansión para asustar al jefe. Mientras tanto, Miri toca el timbre de la mansión y le pide al guardia un baño. Como resultado, este la deja entrar. Luego, Miri se despide y encuentra a Kazuki. Entonces, comienza a correr, pensando que está jugando a las escondidas, por lo que los guardias los persiguen, mientras este explota los explosivos. Por consiguiente, ambos llegan a la sala del jefe, donde los guardias los rodean y los apuntan con sus armas. Justo aquí, Rei comienza a dispararle a los guardias para que no maten a Kazuki y a Miri. Por lo tanto, los guardias comienzan a atacar con todo. Así que Kazuki toma a Miri y huye junto con Rei al bote para escapar. Ya de regreso, Kazuki regaña a Miri por haber arruinado el plan. Más tarde, cuando están en casa, Kyu llama a Kazuki y le informa que ellos terminarán el trabajo. Además, le dice que ya tiene la información sobre la hija que tuvo, el hombre al que mataron. A la mañana siguiente, Rei tiene un sueño con su padre, el cual lo trataba mal. Justo en esto, Miri lo despierta y se le lanza encima para desayunar junto a él. Posteriormente, Kazuki le sirve la comida y le menciona a Rei que irá a ver a Kyu para encontrar a la madre de Miri, ya que ellos no pueden cuidarla debido a sus misiones. Donde Kyu, Kazuki le pregunta a este cómo terminó el trabajo anterior, a lo que este le contesta que no es asunto de él. Además, le entrega la información de la madre de Miri. Más tarde, Rei y Kazuki llevan a Miri al parque. Estando allí, esta hace bolita de arena y le dice a Kazuki que se la coma. Por lo tanto, este intenta comerla, pero es interrumpido por un vendedor de papas dulces. Tras esto, Miri les pide que compren papas, a lo que estos juegan piedra, papel y tijeras para decidir quién compra las papas. Como resultado, Rei pierde, así que acompaña a Miri. Luego Kazuki va a comprar unas bebidas. Mientras tanto, Miri se sube a un columpio y le pide a Rei que la empuje. Sin embargo, este se niega a hacerlo. En esto, un guardia aparece y le pregunta a Miri sobre su padre, a lo que esta afirma que Rei es su papá. Pero este contesta que no. Seguidamente Kazuki llega y habla con el guardia. No obstante, Miri se queda callada, mencionando que él le dijo que no le dijera papá en público. Como resultado, Kazuki la toma y se va rápidamente para evitar problemas. De regreso a casa, le pide a Rei que en situaciones como esta podría decir que también es su papá. Más adelante, Kazuki deja a Miri en el sofá para que duerma. Sin embargo, esta le dice que quiere dormir con él, pero este le contesta que no. Posteriormente, esta entra a la habitación de Rei, pero se da cuenta que este no está, así que lo sigue buscando hasta que lo encuentra durmiendo en el baño. Por consiguiente, se le lanza encima, afirmando que quiere dormir con él. Además, intenta hacerlo sonreír, pero este le confiesa que no podrá lograrlo. Pasando unas horas, Miri se queda dormida, así que Rei la deja sola y se va. Al día siguiente, Kazuki le dice a Miri que irán donde su madre. Por lo tanto, los tres se suben al auto y comienzan el viaje. Al llegar, Kazuki se baja del coche y le menciona a Rei que irá primero para hablar con la madre. Posteriormente, Kazuki llega a un bar donde escucha a esta cantar, a lo que se da cuenta que es la misma canción que Miri cantaba en su casa. Mientras tanto, Miri comienza a golpear el sillón de Rei, afirmando que está aburrida. Por otro lado, Kazuki se acerca a Misaki, la madre de Miri, a lo que esta deja de cantar y le dice que el bar está cerrado. Tras esto, este le menciona que solo quiere hacerle unas preguntas. Seguidamente, un chico aparece y golpea a Kazuki y también a Misaki. Por lo tanto, Kazuki se enoja y lo empuja. Como resultado, este toma un trozo de botella y le corta el cachete. Así que Kazuki se defiende y lo golpea en la cara, provocando que salga corriendo. Posteriormente, Misaki cachetea a Kazuki por golpear a su novio. Sin embargo, lo manda a sentar para curarle la herida. Por otra parte, Miri se sube a un columpio y le pide a Rei que la empuje. Luego, ambos van a otros juegos, a pesar que Rei se siente incómodo. Al terminar, los dos se sientan en una banca mientras Miri menciona a Rei que un papá es quien te salva cuando tiene problemas, y que por eso ella le dice a Kazuki así. Al oír esto, Rei recuerda cuando su padre, llamado Shigeki, le dio un cuchillo para asesinar a un perro. Luego, le dijo que no tenía que tener compasión, ya que si no lo hacía, el perro lo mataría a él. Además, le dejó claro que él era su jefe y no su padre. Terminando de recordar, Rei se da cuenta que Miri ya no está a su lado. Por otra parte, Misaki le da de beber a Kazuki, luego de curar su herida. Entonces, Kazuki le menciona que Miri quiere volver con ella, a lo que esta se enoja, y le dice que no quiere saber nada sobre Miri, ya que cuando la ve sonreír, le dan ganas de golpearla. Dicho esto, Kazuki intenta convencerla, pero esta pierde el control, y le contesta que Miri arruinó sus sueños. Por lo tanto, Kazuki se levanta y se va. Mientras tanto, Rei se coloca a buscar a Miri, hasta que la encuentra junto a unos policías, los cuales tratan de llevársela a la estación como desaparecida. Tras esto, esta comienza a gritar, hasta que Rei aparece y afirma que es su papá. Posteriormente, ambos regresan al parque, donde se encuentran con Kazuki. Entonces, deciden comprar cena para tres y regresan a casa. Al día siguiente, Kazuki intenta lavar la ropa, cuando de pronto Miri le insiste para echar el jabón. Por lo tanto, este se lo permite, pero Miri termina haciendo un desastre y derrama todo el jabón al suelo. Luego, Rei se coloca a hacer ejercicio, hasta que Miri lo interrumpe y le aumenta la velocidad a la máquina de caminar, provocando que este se caiga. Seguidamente, esta sigue causando problemas en toda la casa. Más adelante, deciden llevarla al parque para descansar un poco. Entonces, Kazuki ve un autobús, el cual pertenece a una guardería, a lo que él y Rei tienen la brillante idea de inscribir a Miri en una. Ya en casa, Kazuki se coloca a buscar guarderías por internet, mientras le dice a Miri que en la guardería podrá jugar y comer mucha ensalada, de modo que esta se emociona mucho. Seguidamente, Kazuki se da cuenta que hay varias guarderías por su vecindario, así que decide llamar, pero todas les dicen que primero debe ir al ayuntamiento. Posteriormente se van al ayuntamiento, donde esperan su turno para ser atendidos. Tras esto, hablan con un hombre, el cual les explica que necesitan llenar algunos papeles sobre su trabajo y otros asuntos personales para inscribir a Miri en una guardería. De vuelta en casa, Kazuki pierde la paciencia viendo los papeles, ya que con su trabajo no puede demostrar sus ingresos ni su situación laboral, así que decide votar todo. Sin embargo, Miri lo detiene y comienza a llorar, afirmando que quiere ir a una guardería. Por lo tanto, Kazuki decide falsificar los documentos. Al otro día, vuelven al ayuntamiento, donde el trabajador verifica los papeles y los aprueba. Por consiguiente, estos deciden ir a ver algunas guarderías. En la primera conocen a una señora, la cual le pregunta a Kazuki si Rey también es padre de Miri, a lo que este afirma que sí. Además, Miri comienza a mencionar que ellos hacen cosas malas y que Rey es muy bueno disparando. Como resultado, estos deciden irse al ver que la señora los ve raro. Además, Kazuki le dice a Miri que no vuelva a contar cosas sobre ellos. Seguidamente visitan otra guardería, la cual está a cargo de un anciano y una chica, quien le pregunta a Miri su edad y nombre. Luego Miri le cuenta que sus papás son increíbles. Dicho esto, la chica acepta cuidarla, por lo que estos celebran. Ya en casa, Kazuki lee la información de la guardería donde se da cuenta que necesitan comprarle varias cosas a Miri, como cepillo de dientes, una toalla, otra muda de ropa y cositas así. Por lo tanto, deciden ir a un gran supermercado para comprar todo. Al llegar, Kazuki afirma que deben comprar ropa de marca, ya que siempre los plebeyos subestiman a los demás por la ropa que usan. Así que hacen las compras y regresan a casa. Estando allí, Rey le dice a Kazuki que una de las reglas de la guardería es colocarle nombre a todas las pertenencias que tenga. Por lo tanto, este sale a comprar un set de costura para bordar el nombre de Miri en la toalla. Mientras tanto, Rey lo ayuda escribiendo con marcador en las demás cosas, hasta que Miri le dice que quiere ayudar, a lo que este le entrega un marcador. Entonces, cuando Kazuki llega, Miri le muestra que marcó su nombre en su ropa, lo que provoca que este se vuelva loco. Más tarde, Kazuki termina con los dedos rotos por culpa de la aguja. Además, intenta levantar a Rey, quien se queda dormido después de escribir tanto. A la mañana siguiente, estos llegan en un auto a la guardería, vistiendo la mejor ropa. Entonces, llevan a Miri con la chica encargada mientras las demás mamás se quedan sorprendidas al verlos. Seguidamente, entran a la guardería, donde la chica les explica lo que deben hacer cada vez que lleguen. Además, le pide a Kazuki que le entregue el diario de Miri, donde deben escribir su comportamiento de cada día, a lo que este se lo da, afirmando que ya lo hizo. Entonces, la chica se da cuenta que este ha escrito lo que le pasa a sí mismo, por lo que bromea un poco y le explica que debe escribir sobre Miri. Por último, Kazuki le entrega el almuerzo a Miri, pero la chica les explica que en la guardería le darán comida. Dicho esto, Rey y Kazuki se van. Luego, Miri intenta jugar con los niños, pero estos la evitan por su ropa, afirmando que se puede ensuciar. Por otro lado, Kazuki y Rey se relajan en el café de Kyu, cuando de pronto se recuerdan de Miri, así que van a buscarla. Al llegar, Kazuki le pregunta cómo fue su primer día, a lo que esta le responde que no está segura. De esta forma pasan varios días, hasta que Kazuki se da cuenta que Miri no es la misma, así que decide quedarse en la guardería para observarla. En esto, la encargada se le acerca y le comenta que la ropa que Miri usa no le permite hacer amigos, ya que destaca mucho entre los demás niños, así que le indica dónde puede comprar ropa más sencilla. Por lo tanto, los tres se van de compras nuevamente, entonces entran a un supermercado, donde está todo súper barato, así que compran de todo. Por último, Miri se lleva unos peluches, y le dice a Kazuki que se compre una bici, para llevarla a la guardería igual que las otras madres. Al llegar a casa, Miri le muestra a Kazuki la ropa que se pondrá. A la mañana siguiente, Kazuki la lleva en la bici, y la acompaña a la guardería. Más tarde, Miri intenta hablar con unas niñas, entonces Kazuki le lanza un balón para jugar. Seguidamente comienza a hacer trucos con la pelota, lo que provoca que los demás niños quieran jugar con él. Como resultado, Miri se hace amigo de estos, y pasa la tarde jugando. Más tarde, Kazuki regresa para llevarla a casa, a lo que esta le confiesa que se ha divertido mucho. Pasando unos días, Kazuki se da cuenta que se han quedado sin dinero, por lo que les dice a Rei y a Miri que si no encuentran trabajo, dejarán de comprar videojuegos y de comer postres. Por lo tanto, Kazuki decide visitar a Kyu, a quien le pide que por favor les dé trabajo. Tras esto, este les entrega unos documentos para que investiguen algunas personas. De vuelta en casa, la encargada de la guardería, llamada Hanyu, llama a Kazuki y le informa que Miri tendrá vacaciones. Por lo tanto, ambos van y recogen a Miri. De regreso, Miri les dice que tiene una tarea, la cual es descubrir en qué trabajan sus padres. Tras esto, Rei intenta irse para investigar, pero esta lo detiene afirmando que quiere ir con él. Al pasar tres días, Kazuki afirma que llevan tres noches sin dormir por el trabajo, ya que prefieren trabajar de noche, mientras que Miri duerme. Justo en esto, Rei llega y afirma que ha terminado de tomar las fotos que Kyu pidió. Tras esto, se acuesta a dormir, mientras Kazuki lo regaña, pero se da cuenta que tendrá que hablar con Kyu, ya que lo más seguro es que no podrán terminar el trabajo en una semana. Al otro día, Kazuki despierta a Rei y le dice que cuide a Miri mientras él sale. Por consiguiente, Miri trata de ir con Kazuki, pero este le dice que irá a trabajar y que se quede a jugar con Rei. Por lo tanto, este intenta despertar a Rei, pero este no se levanta, así que Miri se sale del apartamento y va tras Kazuki para ver cómo trabaja. De esta forma, Miri sigue en secreto a Kazuki, pero lo termina perdiendo por culpa de un perrito, el cual se lanza para lamerla. Como resultado, esta pasa de largo por el café de Kyu y sigue buscando a Kazuki. Mientras tanto, este intenta hablar con Kyu del trabajo, pero este demuestra que está de mal humor. En esto, Kazuki recibe una llamada de Rei, quien le dice que Miri no está en casa. Por tanto, este se regresa al departamento y busca a Miri por todas partes. Luego, Kyu sale del café y ve a Miri. Más adelante, Kazuki y Rei le dan la vuelta a toda la ciudad hasta llegar al café de Kyu. Entonces, Kazuki le dice a Rei que vayan a la policía, ya que seguramente alguien ha secuestrado a Miri, quien inmediatamente los llama a papá. Al oír esto, Kyu se sorprende, pero Kazuki le explica que están trabajando como niñeros y que Miri se les había perdido. Por consiguiente, Kyu les recuerda que tienen que entregarle el trabajo que les dio lo antes posible, a lo que Kazuki le confiesa que están un poco retrasados, así que este se ofrece para cuidar a Miri mientras ellos trabajan. Al día siguiente, Miri guarda sus juguetes en el bolso y le pide a Kazuki que la lleve con Kyu. Por lo tanto, este y Rei se la llevan. Luego, Kyu le prepara un jugo de fresas a Miri, quien se enamora del sabor. Mientras tanto, Kazuki y Rei van de camino a la misión, cuando de pronto se imaginan que Miri se enamorara de Kyu, ya que este es un experto seduciendo mujeres. Por otra parte, Miri le pregunta a Kyu si sabe algo sobre el trabajo de Kazuki y Rei, a lo que este le cuenta que Kazuki trabaja como comediante, mientras que Rei es un magnate petrolero. De vuelta con los chicos, estos continúan investigando a un hombre, mientras Kazuki no deja de pensar que Miri seguramente ya le contó todo a Kyu. Más tarde, Miri dibuja a Kazuki y a Rei en una hoja como parte de su tarea. Justo en esto, Kyu se le acerca y le pregunta cómo se siente con ellos, a lo que esta le contesta que los ama mucho. Más adelante, los chicos llegan al café y encuentran a Miri dormida, de modo que les dan las gracias a Kyu por cuidarla. Tras esto, este los detiene y les dice que dejen de fingir ya que sabe toda la verdad. Terminando las vacaciones, Miri regresa a la guardería y expone delante de todos acerca del trabajo de sus padres. Ya en la tarde, los chicos visitan a Kyu, quien les entrega la paga por el trabajo. Además, les menciona que el trabajo que tienen es muy peligroso y que cuidar a Miri también lo es. No obstante, afirma que al pasar tiempo con Miri pudo entender cómo se sienten con ella, por lo que decidió no hacer nada al respecto. Pasando unos días, Kazuki ve una noticia donde se da cuenta que debe tomarse su labor de padre más en serio, ya que comienza a imaginar que Miri puede llegar a ser toda una rebelde, al igual que él cuando era adolescente. Más tarde, Kazuki busca a Miri en la guardería, cuando la encargada se le acerca y le cuenta que esta se peleó con un niño. Al oír esto, Kazuki se sorprende, pero le contesta que él se encargará de hablar con ella. Ya en casa, Miri se coloca a ver cómo Rey juega, entonces Kazuki aprovecha el momento y le pregunta si en verdad se peleó, a lo que esta se niega. Por lo tanto, este le pide que la mira a los ojos e intenta hacer que hable. Como resultado, esta no le cuenta nada y se va diciéndole que lo odia. Al otro día, Kazuki se despierta temprano y le prepara un gran almuerzo para su extorsión, a lo que Rey le dice que lo único que quiere es que Miri lo perdone. En esto, Miri le vuelve a decir que lo odia y afirma que irá con Rey a la guardería. Seguidamente, Kazuki se queda solo imaginando que seguramente se volverá una rebelde y lo odiará de por vida. Justo en esto se da cuenta que Miri olvidó su almuerzo, así que sale corriendo. Para entregárselo, de camino se encuentra con Rey, quien le explica que el bus ya se llevó a los niños, por lo tanto Kazuki decide ir a la excursión. A pesar que los padres no pueden ir, mientras tanto, la encargada de la guardería, llamada Ana, reúne a los niños en un zoológico y entran para observar a los animales. De esta forma, Miri y sus amigas se quedan viendo unos monos, cuando de pronto un niño llamado Taiga los asusta, de modo que Miri lo regaña, pero sus amigas le dicen que no le haga caso. Entonces Taiga comienza a correr a la sección de leones. Seguidamente, Miri intenta detenerlo, así que sale tras él junto a sus amigas. Mientras tanto, Kazuki y Rey llegan al zoológico, y más atrás de ellos, también llega un delincuente. Posteriormente, Miri le toma la mano a Taiga al darse cuenta que están perdidos. En esto, Kazuki vigila el parque y observa a estos dos de manos, por lo que se enoja al pensar que ambos terminarán enamorados. Como resultado, las demás personas se le quedan viendo, mientras el ladrón trata de evitar que lo vean afirmando que tiene mucha hambre. Luego, Kazuki y Rey se dan cuenta que Miri y sus amigos están perdidos, así que deciden seguirlos. Posteriormente, Taiga afirma que está agotado, así que se sienta a descansar. Por consiguiente, Miri y sus amigas también lo hacen. En esto, Taiga se moja toda la camisa, a lo que esta lo seca con su pañuelo. Al ver esto, Kazuki se da cuenta que Taiga era el niño con el cual se había peleado, de modo que se sorprende al ver que ahora lo tratan bien. Por consiguiente, el ladrón intenta robar comida de una tienda, pero Miri lo detiene, afirmando que tiene que pagarla primero. Por lo tanto, este se enoja e intenta golpearla, pero se detiene al ser golpeado por una roca. Además, el dueño aparece y le pregunta si desea comprar algo, de modo que este suelta la comida y se va. Luego de esto, Taiga se acerca a unos carros, los cuales aparecen en el videojuego de Rey. Así que Miri le cuenta que su papá es el mejor videojugador, lo que emociona a Taiga, quien parece estar feliz por primera vez. Más tarde, estos se sientan a comer, pero Miri se da cuenta que no ha llevado almuerzo, así que Taiga comparte su comida con ella. Por lo tanto, Miri les dice a sus amigas que coman todos juntos, a lo que estas se niegan, afirmando que Taiga siempre les roba el pollo frito. Sin embargo, este se les acerca y les pide perdón. Como resultado, todos comparten su comida, hasta que el ladrón llega e intenta robarles el almuerzo. Entonces Taiga defiende a Miri, pero el ladrón se enoja y la apunta con un arma. Tras esto aparecen dos hombres vestidos de conejo y llama, los cuales le quitan la pistola al ladrón y lo golpean hasta dejarlo tirado. Luego estos se van y demuestran que en realidad son Kazuki y Rei. Por otra parte, Miri y sus amigos regresan con Ana, quien se da cuenta que Taiga ha cambiado. Más tarde Miri llega a casa y abraza a Kazuki, afirmando que se siente muy feliz. Además, le dice que quiere comer de su almuerzo, a lo que este comienza a llorar, y le pide perdón al darse cuenta que esta nunca peleó con Taiga. Unas semanas más tarde, una mujer llamada Karim entra al café de Kiu y le pregunta a este sobre Kazuki. Por otra parte, Kazuki va a recoger a Miri en la guardería mientras llueve, entonces esta pierde su paraguas, el cual cae en medio de la carretera. Por lo tanto, Kazuki la detiene mientras un camión aplasta el paraguas. Al ver esto, Kazuki recuerda una escena de su vida. Por consiguiente, Miri recoge su paraguas, a lo que este confiesa que no le gusta esa época del año. Al llegar a casa, Kazuki le dice a Miri que se quite el impermeable para entrar, pero esta no le hace caso, de modo que este termina limpiando su desastre mientras Rei solo juega videojuegos. Luego, al terminar de comer, se queda lavando los platos de estos dos. Además, le pide a Rei que lo ayude a coser la toalla de Miri, pero este no le escucha por usar sus audífonos. Más tarde, mientras busca el hilo y la aguja, Kazuki encuentra una foto de él junto a su antigua esposa. Ya en la noche se coloca a coser y le pide a Rei que lo ayude un poco más, a lo que este le contesta que ya lo está haciendo al jugar con Miri. Al otro día, Kazuki hace unas compras, cuando de pronto ve a Karim, así que se esconde. Entonces Toroti intenta invitarlo al casino, pero este se niega afirmando que tiene un compromiso. De vuelta en casa, Kazuki comienza a sentirse triste por todo lo que tiene que hacer en casa sin obtener agradecimiento. Al llegar la noche, este prepara la cena, mientras Miri no deja de molestarlo para que juegue con él. Luego, al estar comiendo, esta le saca las verduras a la comida, afirmando que no le gustan. A lo que Rei dice lo mismo. Como resultado, Kazuki se enfada y se va al cuarto, mencionando que no es la criada de ellos. Al otro día, Miri despierta a Rei y le dice que tiene hambre. Por consiguiente, ambos se dan cuenta que Kazuki no está, así que comen cereal. Luego Rei prepara a Miri para la guardería y la lleva en bici. Mientras tanto, Kazuki visita a Kiu y le cuenta que está tomando un descanso para enseñarle a Rei que debe ayudarlo con Miri. Posteriormente, este le cuenta que Karim, su cuñada, estuvo en el café y le devolvió el dinero que le envió. Además, le aconseja que hable con ella, ya que es la única familia de su antigua esposa, Yuzuko. Sin embargo, este no le presta atención y se va. Por otro lado, al llegar a la guardería, Rei se da cuenta que es fin de semana y que por ende no hay clases. De vuelta con Kazuki, este entra al casino, donde le va de lo mejor, así que termina brindando con un grupo de chicas. Luego sale de allí y tropieza con un hombre, el cual se enoja y lo invita a pelear. Por otra parte, Rei llega cansado a casa. Mientras Miri solo juega con los videojuegos, entonces esta le dice que tiene hambre, a lo que este decide pedir una pizza. Volviendo con Kazuki, este termina golpeado por el hombre y dos chicos más. En esto se le aparece Karim, quien intenta hablar con él, pero este se levanta y trata de irse. No obstante, Karim lo detiene, afirmando que ambos necesitan hablar, ya que lo único que hace es mandarle dinero sin explicación. Además, le recuerda que no fue culpa suya que Yuzuko muriera. No obstante, este responde que él la mató. Seguidamente, Kazuki recuerda ese momento, donde persiguió a un hombre como parte de una misión. Entonces, este se montó en un carro, hasta Keohino le disparó a un neumático, provocando que el auto se incendiara y chocara con un camión. Justo en esto, Yuzuko pasaba por allí, cuando sin más, el carro explotó dejando solamente el paraguas de Yuzuko. Por otro lado, Rei se despierta y encuentra a Miri sobre él. Entonces se da cuenta que esta tiene fiebre, por lo que se coloca a buscar medicina, pero no encuentra la adecuada, así que piensa en llevarla al hospital. Pero como no sabe llegar, decide visitar a Kiu. Mientras tanto, Kazuki visita el cementerio para ver la tumba de Yuzuko. Luego se va a un jardín lleno de flores, donde se recuerda el primer momento que conoció a Yuzuko. En esto, Karim se le acerca y le cuenta que irá a Francia, y que por eso visitó el cementerio, para contarle sus planes a Yuzuko. Entonces Kazuki le confiesa que no quiere olvidarla, y que por eso se castiga echándose la culpa por su muerte. Tras esto, Karim le menciona que debe seguir con su vida, y recordar a Yuzuko con una sonrisa, ya que ella se sentirá feliz si le cuenta sus planes en vez de pensar que fue su culpa. Dicho esto, Kazuki le promete intentarlo. Más adelante, este regresa a casa, donde encuentra un gran desorden. Sin embargo, también ve a un rey cansado por haber cuidado a Miri. Al siguiente día, Miri y Rei les preparan tostadas a Kazuki, de modo que este las prueba y le dice que le enseñará a prepararlas bien. Por último, le regala un nuevo paraguas a Miri, quien se alegra mucho. Pasando unos días, Rei se despierta temprano, y se coloca su mejor traje para salir. Entonces se encuentra con Miri, quien le pregunta a dónde va, a lo que este le contesta que irá a su casa. Por consiguiente, Kazuki se despierta, mientras Rei sale del departamento. Una vez fuera, este y Miri comienzan a prepararle una sorpresa. Luego Rei llega a la mansión donde vive su padre. Mientras tanto, Kazuki y Miri compran unas cosas en el mercado. Entonces este le cuenta a Miri que Rei seguramente va a visitar a su padre, a lo que esta se emociona, afirmando que quiere conocerlo. Sin embargo, Kazuki le explica que no puede, ya que este es diabólico y da mucho miedo. Por otro lado, Rei entra a la oficina de su padre Shigeki, quien es el jefe de toda la organización de asesinos. Tras esto, le comienza a decir que Kazuki es un idiota, y que seguramente tiene la culpa de los errores en las pasadas misiones. Por lo tanto, le menciona que es mejor que vuelva a vivir ahí en su casa. Mientras tanto, Kazuki prepara un pastel, cuando de pronto Miri le pide más información sobre la vida de Rei. Entonces este le cuenta que la educación que recibió Rei no fue fácil, por lo que decidió huir de su casa, hasta que un día se conoció con él al estar en el café de Kiu. De vuelta con Rei, Shigeki le dice que en su cuerpo lleva la sangre de un asesino, ya que toda su familia lo es. Además, le menciona que debe volver a casa, ya que le enseñará el trabajo del jefe de la organización. Al oír esto, Rei le pide un poco de tiempo, a lo que este le entrega un documento afirmando que necesita eliminar a un hombre, el cual se reveló contra la organización. Después Rei llama a Kazuki, y le comenta que quizás no llegará pronto. Entonces Kazuki le pregunta el por qué, pero este no le dice nada. Luego Rei se monta en el auto de Ohino para completar la misión. De camino, Rei se da cuenta que el objetivo al que debe eliminar se llama Satoru, y que este fue quien le enseñó a cómo usar las armas para asesinar. Seguidamente lee el documento donde ven que Satoru se reveló por andar con una mujer. Posteriormente, Ohino le confiesa que a diferencia de los que matan por diversión, él mata por el simple hecho de que las armas se hicieron para matar. Además, le dice que hace un momento mató a la mujer de Satoru. Más tarde estos llegan a su destino, entonces Rei carga su arma, a lo que Ohino le pide que se grave las últimas frases de Satoru antes de morir, ya que él colecciona ese tipo de frases. Por consiguiente, Rei se acerca a Satoru, quien toma un arma y lo enfrenta. Por otro lado, Miri se siente un poco desilusionada mientras espera a Rei. Mientras tanto, ese dispara a Satoru, quien trata de huir mientras también le dispara. Entonces se sube a un edificio donde logra pelear con Rei cuerpo a cuerpo. De esta forma le quita el arma y lo lanza encima de un contenedor. Tras esto le comienza a disparar, pero este esquiva sus balas hasta que se agotan. Por otra parte, Miri confiesa que Rei a veces se ve triste, y que por esta razón se esforzaron en prepararle toda la comida que le gusta, a lo que Kazuki le promete que de seguro Rei llegará a tiempo. Por consiguiente, Rei toma su cuchillo y sube a la azotea del edificio, donde es sorprendido por Satoru, quien se le lanza encima e intenta cortarlo. Sin embargo, Rei esquiva sus golpes hasta que esta le corta la muñeca y se le tira encima. Tras esto, Rei saca un arma y le apunta la cabeza. Entonces Satoru lo ataca de igual forma, así que este lo detiene y lo lanza contra la barandilla de la azotea, la cual se derrumba provocando que Satoru caiga al suelo. Como resultado, este muere. Así que Ohino le pregunta a Rei cuáles fueron sus últimas palabras, pero este le responde que no pudo oírlo. Posteriormente Ohino mete el cuerpo en el carro y se va. Seguidamente Rei se queda a meditar, cuando de pronto aparece Kazuki, quien le ordena que suba al auto para ir a casa. Por lo tanto, este le pregunta cómo logró encontrarlo, a lo que este le contesta que rastreó su teléfono. Además, le cuenta que Miri lo está esperando. Entonces, Rei comienza a recordar los viejos tiempos, desde el momento en que Kazuki se mudó a su casa, donde comenzó a limpiar todo el desastre que él tenía. Tras esto, comenta que tenía ganas de echarlo, pero le agradó su compañía. Dicho esto, Kazuki acelera hasta llegar a casa. Por consiguiente, Miri trata de despertarse para celebrar el cumpleaños de Rei, pero termina dormida, provocando así que este sonría. Por otro lado, Kiu recibe a Ohino, quien le entrega una fotografía de Miri con Kazuki, afirmando que viene de parte de Shigeki. Luego de unas semanas, los chicos entrenan a Miri para el festival deportivo, en el cual harán una carrera. Luego van al café de Kiu para invitarlo, pero este les dice que no podrá ir, a lo que Miri le pide a Kazuki que le tome fotos para después mostrárselas. Ya en la noche, Rei entra a la guardería para apartar los mejores puestos para el festival deportivo. Más tarde, llega a casa donde se ofrece ayudar con la comida, de modo que Kazuki se asombra y comienza a llorar de la alegría. Luego Miri se acerca y se siente feliz al ver que Rei preparó parte de la comida. Al otro día, los tres van al festival, entonces Rei le muestra los asientos apartados a Kazuki. Seguidamente, este arma sus cámaras para fotografiar a Miri. Posteriormente, dos mamás se le acercaron e intentan coquetear con ambos. Luego, Ana anuncia que para comenzar con el festival, los niños pasarán desfilando. Por lo tanto, Kazuki toma una de las cámaras y se acerca a Miri para tomarle fotos. Más adelante, Miri se sube al escenario donde dice unas palabras como presidenta de la clase. Hecho esto, el festival comienza con el primer juego, el cual se tratan es estar bailando. Luego, los niños tiran de la soga junto a sus maestros, de modo que Ana ayuda al equipo de Miri, quien termina ganando. Por último, se reúnen para hacer gimnasia hasta que llega el momento de almorzar. Entonces, Miri y sus amigas se colocan a comer de lo que Kazuki preparó. Luego, Miri se acuerda de la comida de Rei, así que comparte con sus amigas, quienes quedan encantadas. Ya en la tarde, Ana anuncia que comenzará la carrera. Tras esto, llega el turno de Miri. Posteriormente, esta comienza a correr hasta que Rei comienza a gritar para animarla, de modo que esta se distrae y se termina cayendo. No obstante, se vuelve a levantar, pero termina de último lugar, así que se coloca triste. Pero Rei le dice que fue su culpa. Justo en esto, Ana anuncia que ahora los padres podrán correr con sus hijos, así que Kazuki acompaña a Miri. Al comenzar, estos salen corriendo y superan los obstáculos. Luego, llegan a una caja llena de tarjetas, donde Miri lee una y sale en busca de Rei para que corra con ellos. Como resultado, este Kazuki la levanta para llegar a la meta, obteniendo así el primer lugar. Luego, Miri les muestra la tarjeta a Rei, quien se conmueve al ver que dice familia. Por último, Ana les toma una foto a los tres como recuerdo. Más adelante, estos regresan a casa, mientras Miri se queda dormida. Al pasar unos meses, Ana le enseña a toda la clase la canción que cantarán en Navidad, a lo que Miri la ayuda un poco. Más tarde, Kazuki y Rei van a la guardería donde se encuentran con Misaki. Entonces, esta les cuenta que ha regresado para llevarse a Miri, de modo que Kazuki se enfada y comienza a discutir con ella. Por lo tanto, Rei lo detiene, al ver que los demás los están observando. Justo en esto, Miri se acerca y abraza a Misaki. Ya en casa, Kazuki se enoja con Rei, por dejar entrar a Misaki, a lo que este le dice que lo hace por Miri. Seguidamente, Miri le muestra su habitación y toda la ropa que tiene, a lo que se da cuenta que está muy feliz. Posteriormente, ambas salen de comprar y regresan con los ingredientes para preparar hamburguesas. Tras esto, Misaki usa la cocina de Kazuki y prepara la comida. Luego de la cena, Miri le pide que cante junto a ella, a lo que esta se niega mientras se toma la garganta. Más adelante, Miri se queda dormida, así que Misaki se sienta junto a Kazuki y Rei para hablar. Entonces, les cuenta que tiene cáncer y que su novio la dejó por ya no poder cantar. Además, les menciona que como último deseo quiere estar con Miri durante el poco tiempo de vida que tiene. No obstante, Kazuki se niega. Tras esto, Misaki se levanta y les confiesa que sabe acerca de sus trabajos, lo que sorprenda a los chicos, quienes la despiden de la casa. Luego van al café de Kiu, quien les confiesa que fue él quien le contó todo a Misaki. Además, les muestra una fotografía de ellos con Miri, diciéndoles que Ohi no los tiene vigilados, ya que la organización se ha dado cuenta que han cambiado su manera de trabajar, por lo que lo mejor es que Miri se vaya. Al otro día, Kazuki despierta a esta y le dice que irán a divertirse. Seguidamente despiertan a Rei y se van en el auto hasta un edificio lleno de juegos. Al entrar, Miri se divierte en todos los juegos, e incluso los chicos deciden jugar a escalar una pared. Al terminar, se van a comer. Entonces, Miri se compra un helado gigante, el cual comparte con ambos. Posteriormente, Kazuki le pide otra probadita, pero esta se niega y comienza a comer rápido. Más tarde, deciden ir a los videojuegos, donde Miri queda asombrado al ver jugar a Rei. Luego van a una tienda, donde Miri escoge un vestido para la fiesta navideña. Ya en la noche, llegan a un parque de diversiones, donde se montan en la rueda de la fortuna. Entonces, al llegar a lo alto, los tres se colocan a ver a la ciudad, a lo que Rei le dice a Miri que gracias a ella pudo ver cosas que jamás había visto. Por último, llevan a Miri con Misaki, diciéndole que por esa noche podrá quedarse con ella, de modo que esta se contenta y se despide con ellos. Pasando unos días, Kazuki regaña a Rei por jugar tanto a los videojuegos, así que este decide ir a dormir en pleno día. Justo en esto, ambos se quedan viendo recuerdos de Miri. Seguidamente, ambos regresan a su rutina de antes, así que Kazuki se dedica a hacer las compras y preparar la comida. Mientras Rei se queda en casa, cierta noche Rei sale a fumar. Entonces le cuenta a Kazuki que luego de año nuevo, volverá a su casa y le dejará el departamento, a lo que este afirma que buscará algo más pequeño. Por otro lado, Miri se come las hamburguesas de Misaki, quien le pregunta sobre su día en la guardería. Al otro día, Kazuki le ruega a Kiu que le dé trabajo, a lo que este le contesta que no tiene nada, sin embargo le entrega parte del dinero, el cual fue rechazado por Karin. Por otra parte, Rei regresa con su padre, quien le promete enseñar todo para ser el nuevo jefe. De vuelta con Miri, esta abraza a Misaki, mientras esta le promete ser una mejor madre para ella. Por otro lado, Shigeki le dice a Rei que eliminará a Miri, ya que es una distracción para él. Entonces este le ruega que no lo haga, sin embargo Shigeki se rehúsa a cambiar de opinión, así que Rei sale para salvar a Miri. Por consiguiente, Rei llama a Kazuki y le dice que vaya a casa de Miri. Mientras tanto, Ohino llega al departamento de Misaki, donde se hace pasar por un repartidor y le dispara. Seguidamente este intenta entrar a su habitación, cuando de pronto aparece Kazuki, quien intenta detener a Ohino, pero este lo lanza contra el suelo. No obstante Kazuki se levanta, pero se distrae al ver que Misaki está herida, así que Ohino lo coloca contra la pared y comienza a ahorcarlo. Seguidamente le dispara en el hombro, y se acerca a Misaki para matarla. Entonces este le distrae afirmando que Rei está apuntando. Tras esto Kazuki aprovecha el momento y le dispara, sin embargo la bala le pega en el techo, así que Ohino lo dispara en la herida, pero se da cuenta que la policía está a punto de llegar, así que lo golpea en la cabeza y se va. En esto aparece Kyo, quien entra a la habitación y agarra a Miri, para que Misaki se despida de ella. Como resultado esta le pide perdón y deja de respirar. Seguidamente estos salen huyendo para evitar a la policía. Más tarde, llegan al refugio de Kyo, donde Rei aparece. Entonces Kazuki le cuenta todo y le dice que Misaki ha muerto. Seguidamente Kyo entra en la cocina para preparar algo de comer. Mientras tanto, Kazuki le dice a Rei que deben olvidar a Miri y llevarla a un lugar donde nadie la encuentre. Sin embargo, este afirma que no quiere dejarla y que quiere cambiar por ella. Justo en esto esta se despierta, así que Kazuki la toma en los brazos mientras le dice a Rei que deberá ayudarle en la casa si desea quedarse con Miri. Luego le cuenta a Kyo que dejarán de ser asesinos para tener una familia con Miri. Al llegar la fiesta de navidad, Miri despierta a Rei para hacer el desayuno, así que ambos preparan las tostadas y le dan a probar a Kazuki, quien les dice que están muy buenas. Luego Miri se alista y la llevan a la guardería, donde le dicen a Ana que solo ellos dos estarán en la fiesta, de modo que Miri se coloca triste al saber que Misaki no estará, así que Rei le dice que por esa razón deberá cantar fuerte para que esta la escuche. Después de esto, los chicos se reúnen con Kyo, quien les entrega un paquete y unos disfraces. Posteriormente estos se dirigen a la casa de Shigeki para pelear contra él, antes de que los mande a matar. Al llegar, los guardias le quitan las armas y le dice a Kazuki que espere afuera. Entonces Rei se detiene y los golpea a todos. Luego se sube al auto junto con Kazuki y entran a la mansión. Tras esto, los guardias toman sus posiciones y comienzan a disparar contra ellos, de modo que Kazuki acelera hasta que se acerca a la puerta principal, donde Ohino los detiene explotando el carro. Seguidamente estos lanzan bombas de humo dentro de la mansión y entra disparándole a los guardias. Posteriormente Rei golpea a los que tratan de detener hasta subir al segundo piso. Mientras tanto Kazuki elimina unos cuantos hasta que Ohino los sorprende y le quita el arma para dispararle. No obstante Rei los detiene, así que Ohino comienza a perseguirlo. Sin embargo, Rei le dice que solo quiere hablar, pero Ohino no le hace caso y continúa disparando. Entonces Rei se tira al suelo, de modo que Kazuki lo ayuda y distrae a Ohino. Por consiguiente, este lo persigue hasta que alcanza en la cocina y le dispara en una de las piernas. Justo en esto Rei intenta cortar a Ohino, pero este lo ve y lo tira contra el suelo. Seguidamente Rei le quita el arma, pero este lo coloca contra la pared agarrándolo por el cuello. Tras esto Kazuki se levanta y le clava el cuchillo en la espalda. Como resultado, Rei lo golpea en la cabeza provocando que el cuchillo lo traspase. Luego Rei decide hablar con su padre, así que le pide a Kazuki que lo espere afuera. Seguidamente entra delante de su padre, quien le intenta disparar. Sin embargo, Rei le dispara primero y le cuenta que dejará de ser un asesino, ya que ha conocido cosas más valiosas. No obstante, este le contesta que aun si lo mata, la organización lo persiguirá. Por lo tanto, este toma su arma y se dispara en el brazo, mencionando que ya no podrá servirle de nada. Hecho esto, Rei regresa con Kazuki, quien acelera hasta llegar a la fiesta donde Miri comienza a cantar y los abraza luego de terminar. Al pasar unos cuantos años, Miri se prepara para ir a la secundaria, mientras Kazuki y Rei atienden su propio café. Por último, Miri toma su teléfono y toma una selfie como recuerda. Y así es como acaba la primera parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí. Así que comenta la palabra asesinos en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.